Bueno, también aparte de hacer covers, tengo temas propios. Pero en realidad no estoy tocando hace muchísimo estos temas que puse desde el año 18. Este fue uno de los primeros temas que compuse. Y bueno, quería compartir con ustedes un poco de lo que yo hago. Fue un tema mío que se llama All that I want. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!